Eh, me está pasando, esto que me está pasando Compañerita de mi alma, de esta pena me está pasando, esto que me está pasando Ayer con cantores, los enviados, los veranos, los enviados, los veranos Que tú serás de mi canta, que lejas, que tú serás de mi canta Que tú serás de mi canta Que tú serás de mi canta ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos